Por su parte, la dependencia dio a conocer que serían entregadas más fichas e inscripciones. Esto a todos los adultos mayores, obviamente. Luego de que la mañana de este martes una importante cantidad de adultos mayores alzaran la voz en las oficinas locales de la Secretaría de Bienestar y exigieran atención para incorporarse al programa de pensiones del gobierno federal, la delegación en Puebla comenzó a repartir fichas para recibir documentos. Debido a la alta demanda que existe de las personas entre 65 y 67 años de edad, la oficina únicamente los atenderá los días sábados de 8 a 14 horas, mientras que los de 68 y más deberán agendar su cita en los números telefónicos 2215-63-7478 y 2225-31-3542, de 9 de la mañana a 15 horas y de 16 a 18. Sin embargo, la gran demanda de peticiones colapsó las dos líneas telefónicas disponibles, así que los ciudadanos deben ser muy pacientes para obtener una cita. Ya me hicieron toda la cita, ya me van a hablar para que me den la cita para traer los papeles, presentando. ¿Cuántos años tiene? 69. ¿Y tiene que hacer la cita por teléfono o es presencial? No, ellos me hablan ya, ya ahorita ya metí todos mis papeles, ya mi documento, vaya, ya hice por WhatsApp, solicité mi cita. De cualquier forma, los adultos mayores de Puebla solicitan una mejor atención, ya que muchos de ellos no cuentan con WhatsApp y prefieren una atención personalizada.